Bueno, que recibimiento más caluroso No se entiende que hay algo por aquí grande Sí, está igual Vámonos Hemos tirado, esto no es perfecto Alguien tiene un mes, anda Llevaros eso Y volver pronto Bueno, no está el bandido ya en ese Escucho por ahí Hola Hola, te he apagado eso Vale Vale, supremacía del Overlord Y ahora nos equipáis Bueno, ¿qué pasa con mi piedra? Creo que hay un poco atorados ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, chicos? A ver Ha habido un pequeño toro Cada uno lo suyo 28 ¿Qué me falta? Hacen muerto un horno de fuego Un virilio Otro catalizador de conjuros No se olvide de ir a la sala de la magia Para asignárselo a un conjuro Ah, están todos Vamos a ver Las llamas Ya vale Por aquí A toro Con todas las chagas que llevaba Solamente me he quedado vivo No tengo muy claro si es por aquí No sé Vamos por aquí Pues me falta un bicho Porque la abuela tiene 5 Y tengo 6 comprometidos A algo Ustras Ustras Espero que sea eso Quiero ir a ver ¿Quieres ir a ver? ¿Quieres ir a ver? ¿Por qué? Ay, 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 ay ¡Montú! 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 Perdí a chimera He pedido zancudos de estos de agua Qué mal ¿Tú de dónde vienes? ¿Tú de dónde vienes? Creo que voy a pasar a combatirla Oh, cuantas cositas Están gracias a esas que tienen la cofia Es que no han ganado de mismo nada Es que no han ganado de mismo nada Aquí a lo bruto No funciona otra cosa Abrirme el paso Yo no me dejo abrirme el paso Me lo abro yo Hola Ya te he encontrado Me están haciendo una masacre total Me han fallado Me han reventado todo lo que he hecho Qué desastre No sé qué hace con la pelota esa En serio Mira todo Mira todo Mira todo está Oh, mira toda Me han hacer 이게 No, 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 no Me he intentado Vale, tenemos otra puerta que está aquí Vale, vale, vale Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Vale, vale, vale Son bombas, creo Saqueo total en toda regla Ahí está, está limpito Pues nada, no toca avanzar Ah, vale Acá está vuelta Y ahí, vale Vale, a ver que toca Oh, lo cae ahí abajo Parece que están esperando a que los machanquen Se va a ir un poquito Venga, lo cortan los patos, los patos, los patos Vale Vamos a probar ahora No, eso me dio la mano Ya, voy allá Un toro daquero No he podido cargarme Está un poco lejos No lo consigo No lo consigo A ver, cabeza de cuatro A esa altura, vale Una pastilla Se me ha ido de largo No lo consigo Buf Es como la botaría ¿En serio tengo tan malísima puntería? Hasta ahí llegaste, guapo Vale, no me dejo Ya están mis tiradores preparados chico Ahora No se puede arriba más ¿Ha estado en la raza? Vale Necesitaría curarme un poquito No sé si llegaré a una catapulta que se ve detrás No Pues nada Vámonos Que ya ha matado Bueno, vamos a ver ¿Qué me está pegando? Ah, mira tú ¿Podré darle? No hay de vista a su torrecita Vamos a probar ahí No, corto Ah, pues sí llegó No hay nada de vista ¿Para allá podemos ir al más? Impresante ¿Y rompo casi ese rosto? No No Muy mal No hay nada más chorro de esas, ¿no? No Esa A ver Vale Vale, aquí se han colado demasiado ¿Faltan los de fuego? Sí Vamos a ver Qué mal llevo, ¿eh? Ahora Esto es lo que quiero saber ¿Qué hay más? Vale, me falta una fe Ahora sí, ¿no? Pues ala, vámonos Mmm, estará muy bien acá Sí ¡Sí! ¡Fortura! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Me dijes todo! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Fortura! Vale, tenemos un problema aquí. No. ¡Corre, corre! Eh, a ver dónde van llegan las bombitas. Esto está puñetero, ¿eh? No sé cómo sale esto, pero muy mal, seguro. Mira, 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 mira. Vaya a la siguiente colina, Lord. Mira, mira, ya. Creo que el imperio ha construido un fuerte en la cima. Pero seguro que sabe cómo solucionarlo. Mira, mira, ya. Ya tengo problemas calados de las bombitas. Vale, me ha abierto paso, pero siguen los puñetaros fastidiando. Vale, me ha abierto paso, pero siguen los puñetaros fastidiando. Vale. ¿Quieres la bombita hay? Nah, ahí no me vale. No, no, no. Vale, ¿cómo vamos? Vale, queda ya. Necesito... ¿No es serio? ¡Ah, idiotas, idiotas! ¡La torre se ha atascado! ¡Rápido, soldados, adelante! ¿Qué va a hacer? Me llevo a los periles. A ver si lo conseguimos solventar esto. El tío está vivo, ¿no? Perfecto. Me tiene que tener una bomba cerca de aquella zona. No te mueres ahí arriba. Tienes que abrir la puerta. No seas merloso, tíremelo aquí, anda. Aquí. Corre, 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 corre. Ahí va, gracias. Y ahora... Ahí hay unas cuantas cositas que me interesan aquella. Vale. Ya sé lo que necesito. Vamos a matarte, porque ya este tenemos fichado. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Eh... No podéis saltar esto. ¿En serio? Bueno, pues dale. Caña a eso. Voy a extraérmelo. Voy a matar a la bomba. No, me he dado la cabía ahí. Ah, se va para allá. Bueno. Bueno, mientras tanto... Ojalá aumentara tan bien. Ojalá eso y traelo. Venga. Y ya estamos cansados de este mapa. Hay que terminarlo. Y este que se queda en sus bombas felices. Lo que quería, ya lo tengo. Agua. Ya lo tenemos todo. Vale, íbamos con la pelotita. Vamos a empezar con ella. No sé lo que estábamos asediando antes. He visto desde abajo. Déjala tocar ahí para allá. ¿Qué ha sido así? No desaproveche el poder de una gran máquina como esa. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pena? ¿Dónde está? Una máquina como esa ¿Qué re máquina? No, no puedo Una máquina como esa dice ¿Cuál, cuál, cuál? ¿No ves a que se le ha atorado? Me ha atorado Qué perro Es que estás creyendo Déjalos el paz Qué mala punta Es de nuevo en la masa Ya es así Te pego hoy Bueno, una pelotita Romano Vale, no te lo estamos Eso es con la pelota Oye Aquí estamos a salvo ¿Verdad? Bueno Ya veremos Venga, vete Aquí no hay nadie A quien matar ¿Cómo que no? Y la pelota de caminos Y esta pelotita ¿Qué hacemos, caray? Eh, 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 eh Uy Venga, vete Aquí no hay nadie A quien matar Quédales ahí, anda Mientras investiga Dónde salen las pelotas esas Vete Aquí no hay nadie Ahora no Vale Pues voy a pausar Y sin morgar por la zona Ponerse lo que está pasando Vale Parece que he conseguido Entrar por la parte de atrás Ha sacado aquí La catapulta que está Dentro de la ciudad De hecho está ahí arriba ¿La veis? Ha disparado Y se ha cargado Ya sola el muro Así que Ya tenemos un hueco abierto Por ahora Ay, mis arcos A la pelota Se ha cargado Se ha cargado Mi picha ¿Y esto qué? No podemos entrar Tampoco ¿Por qué hay una luz azul aquí? Ah Me ha matado mis arcos Mmm No, mira Tengo lo que hay aquí Descubrimiento Vale Quiero un virgio Vamos allá Boom Ja, ja, ja Vale Dejo la pelota ahí Porque no sepa que vale Y tenemos la entrada ¿Qué tenemos aquí? Anda Mira tú Hola chicos Vale Vale, se me va a decir Ya no estáis a salvo A ver A ver Cógeme eso Anda Y traerlo para acá Ah, con tres cositas Está dentro del alcance del escudo Y el núcleo vital está cargado Apunte a la ciudad Es eso grande Con muchos edificios Pues me vendría de muerte Sí, todos Sí, todos 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 Los de completo El rojo necesito uno Los de agua nos faltan Ahora Y ahora Metemos los parrujos A la torre Y el resto Se va a quedar aquí Déjame subir Oye ¿Por qué no funciona esto? No sé